Hola chavazos, aquí en un nuevo vídeo como estamos de vuelta en Ark y estamos con el señor Iker Matrix Dios, como vienen Y el Tronix Madre mía Has visto mis dinosaurios, ¿no? Eh, sí, sí Estos dinosaurios se hemos tamañado en el capítulo de Iker Matrix Bueno, Matrix 02 Que se cambia el nombre de cada dos por tres, ¿sabes? Uy, no, no Hombre, ahora mismo aquí te llamas Iker Matrix, no es por nada Ya, veo por qué Bueno, ok, tenéis su episodio en la script show Y vamos a empezar, pues, un poquito con salseo Vamos a intentar tamear a este bicho que está buggeado Vamos a poner a estos en pasivo y que se queden quietos Eh, este bicho es que nos va a apagar, ¿eh? Además es verde mi color favorito Mira, está buggeado Nada, es que un cardo lo hemos tumbado de tres flechazas y este lleva cuatro ya, ¿eh? Por fin, cinco flechas, ¿eh? O seis, no sé cuántas le ha pegado Ah, que no te muevas vallas Ah, Iker tú tienes, ¿no? Sí Vale, pues ponle las moradas, sobre todo ¿Tienes las moradas? No Increíble, pues Va a tardar un poquito, ¿eh? ¿Le pongo muchas? No, da igual Bueno, sí, sí No, ya está, con esa lleva Está, con esa lleva Está Va, 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 rápido Eh, a ver De mientras que se vaya maestrando Vamos a ir a buscar un ptera Vale, pero Tío, necesitemos Algo para guardar los tilos Porque tenemos un montón ya, en realidad Son un poco mierda, ¿no? Venga, venga En este episodio Nuestro objetivo va a ser Tambiar este trick, ¿eh? Llevar a todos vivos Y sanos a casa Sí Va a ser un poquito complicado Y Hacernos ya Hombres de hierro Sí, pero Sí Que tengo la flecha ahora en la cara, tío Tío, que tengo la flecha ahora en la cámara, tío Yo flipo Vale, después he vuelto a grabar Venga Vale, a ver ¿Cuánto le queda al trick este ya? Por la mitad Ni por la mitad Bueno, por la mitad más Va a ser el teletrabos que ir a poner el radio, tío ¿A por qué? Pero sí Es que es blanco, tío No me da muy buena espina Me da mejor espina ese de allí verde, ¿eh? Ven El blanco es el peor Yo voy a por el verde Tú si quieres voy a ser por el blanco Bueno, ya está Dos por uno Ya está Ah, que me ataca un bicho Es que el carro no me deja a mí No me deja Ah, de verdad Puto chiste ¿Qué? Que me ataca un bicho, tú ¡Qué pesado, eh! ¿Dónde estás? Aquí Vale Vale, a ver ¿Cuánto le queda al trick? Menos de la mitad Hay otro rayo blanco Y hay otro verde Ahí, tío Yo sé por el blanco Yo sé por el blanco Es que el verde no son cosas de madera Que no vamos a utilizar en la vida Yo iría al blanco Mira, mira, voy a hacer una cosa Mira, mira, me subió su cola Mira, mira Cuando levante la cola Mira, mira ¡Ey! Que chaval Madre mía Vamos a por el blanco Venga Vale, por fin Pero tenemos que cruzar El... Buah, chaval, ¿qué tenemos que hacer, tú? Y me cago por el camino ¿Sabes? En plan, toma Toma zurri en la cara de él Que está detrás Ahora tengo frío ¿Se puede amastar a una piraña? Sí, ¿no? Mira, pregúntale a esta Que está ahí acechándonos Pregúntale a esa, tú Encauintú Si, si El agua, tío Es un bug Que no sé si es de lag O sea, es que Se hacen ajustes Pero me estoy rayando Cada vez que veo eso Lo mejor es de la gama esa O algo así No, porque lo intenté Bajar el gama Casi al menos de la mitad Y es que seguía Me he cansado, por cierto Estoy coniando a su comida Que también es un gran problema La verdad Ah, Iker, por cierto ¿Te acuerdas aquí? Vale, aquí tenemos el WPX ¿Qué meta? Aquí tenemos el WPX Madre mía, tú ¿Cómo no desaparezcan la yo en la cara? ¿Tú? ¿A cuatro dodos, chaval? ¿Lul? Déjalos, déjalos Es que vivan su vida Pues nada Aquí hay otro dodos Joder, pues coge tú esto Porque madre mía, yo ya tengo eso ¿Qué pasa? Coge el rayo Que yo ya lo tengo Oh, tío, lo tienes Vas a flipar Ah, pues nos bate en realidad, ¿sabes? Ya A ver, coge la nota de explotador Ahí estamos Ya sube, ya sube de nivel Increíble Eh, hola Ah, claro Es que te da Que esto te da dos Me ha dado dos niveles Que esto te da dos niveles Cuando lo coges Es verdad Coge el nivel de este, ¿no? Te da dos niveles O uno, no sé cuántos Es que no, arena, no Siete Sí, que vengas aquí Que el trick ya solamente está Estratameado Bueno, vamos a Vamos a cortar un poquito el camino Aunque nos vengan Pirañas Pero vamos a tirarnos a la waker ¿Qué haces, tío? Voy, espérate ¿Qué haces? Me importa dónde estaba el rayo Eh, por Tío, por fin te veo Con ropa, tío Que te vea invisible, de verdad Con ropa, ¿eh? Sí, sí Porque Hola, ¿dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Qué? Se nos ha pirado un niño No, va Hay que aprovechar Para hacer cosas Ya que tenemos el WDX ¡No! Quiero eso Y lo está ahí delante, Iker No, lo sabes No No puede ser Pero que Hay que usar el mal este, ¿eh? No, no, no Ese nos mata de dos golpes O sea, ese Nos da dos mordicos Y estamos ya En el infierno Ah, vale No, no, va En serio Es que si pegan unos golpes Que flipa La verdad es que bastante Estoy sin comida Increíble Está el TX Te ha meado ya Está te ha meado, gente Esta te ha meado 79, Iker 79 Flipa, chaval Increíble, chaval Vale Vamos a darle a seguir Todo el mundo Quiero ver Cómo se cargan A este bicho Tú Antes de que estés a buggear No lo sigue Es que está dentro del árbol Tío Es un mongolo No, da igual Si no le hacíamos daño Si es nuestro De verdad Me estoy cabreando Se ha atacado a eso Ahora Madre mía Cómo lanzas Hostia Puto Puto Loco Vale Se han chocado Contra un árbol No pasa nada Nos siguen, ¿no? Yo la tiro Y yo sí Puto Raptor Mira que rápido es Yo te tiro Que lo siguen, chaval Vale Madre mía Que está temblando Vale Lo que necesito Por cierto Para que la gente No se raye No se raye Increíble Voy a quitar Sacudida de la cámara Un poco Para que no se vibre tanto Voy a bajarlo Un poquito menos De la mitad A ver cómo vibro ahora Vale Ahora mucho menos Así mejor Vale Tío No hay teras ¿Qué pasa, tío? Yo iré a casa Ya a lo que no De los cabas Sí, sí, sí Porque tenemos aquí Tres dios Tamiados Es como el chiste, ¿no? Sí, sí Vamos, vamos Tiene que ver Un poco el avance De la casa, ¿no? Vale Y que tenemos un problema No he puesto el cronómetro Igual Llevaremos 10 minutos Eh, sí Más o menos 10 minutos Calculo Pues ya llevamos 10 segundos ¿Qué? Tiene un amigo ¿Sabes? Mira de que hay Entre los dinos Tú Sí, sí Vale Vale ¿Cómo no vas? Trabajo ¿Qué haces? ¿Cómo corres? ¿Lol? Nuestro No corras, no corras ¿Qué haces? Mira, este bicho puede sobre... Madre, si este tío tiene piel Pero este tío Para de matar ¿Puedo matar o qué? ¡Hola, hola, 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 hola! ¡Adiós! ¡Hola, hola, hola! Es que ni me ha hecho daño, eh Es que ni me ha hecho daño Es increíble A ver que nos sigan Vale Increíble Pues yo estoy ambriento Es que me viven de la pantalla Con el trike este, tío ¿Y este trike de qué nivel es? 31 Pues sabéis qué Atacarlo Tío, que lo ataquen Ahora, ahora ¡Madre mía! Es que si dejas Aparecer al círculo Abajo pone Silbar Atacar objetivo Y si lo sirves delante De un dinosaurio Atacando al dinosaurio Tienes calor ¿Cómo voy a tener calor, tío? También, tío Buena fuck Estamos en las putas selvas, ¿sabéis? ¿Y Google? Vale Ahora, si Están cerca, eh Y a la casa Uy, cuidado Que no se nos caían Por aquí, por el barranco Vale, por aquí Están cerca Aquí, arriba Estamos bastante cerca Madre mía Es que Estamos Amaestrando una De divinos, chaval Nos vienen Nos vienen Un diplodocus ¿Qué? Puto Likker Los dinos Ahí a tope Y el Likker Ahí detrás Es que Al final Si viene un Diplodocus De estos gigantes Es que no dura Ni un segundo Ah, que se pide A Likker Porque se le ha caído Hombre, apunto Se le ha caído A Likker, chicos Pero si Ahí o se le ha caído Por completo De la conexión Se le ha caído Vale, está aquí Está aquí Y si no me equivoco Estoy grabando Debería va todo bien Está hablando aquí No sé qué Ahí dice ¿Por qué no me siguen Estos? Ah, gente Aprochando aquí Me da igual Lo que le haya pasado Tenemos aquí En pasivo De tener ¿Qué nivel eres? A ver Este juego ¿Qué pasa? Sí, sí Increíble O sea ¿Y qué? ¿Qué nivel? Lo he dormido Lo he dormido Un volador Un volador 27 Nivel 27 Casualidad Lo dudo Seguramente De un flechazo En la cabeza Y le he quitado Vamos Un montón de vida Con flechazo En la cabeza Pero este no Este Es nivel 35 ¿Y quién yo soy? 34 Un nivel ¿Para qué? Para su silla Sí, bingo Y así me de 35 Su silla Y claro Da igual Da igual O sea Da igual Que tengamos Uno Te cojo Yo con las garras Y te llevo Es verdad Pero Buah Pero lo malo A ver ¿Qué peso tiene? Es que tienen Muy poco peso Estos pavos 170 Buah Está en la mierda No, no Da igual No llevo nadie Vale Vida Vale Tiene mucha energía Está bien Velocidad De hacer en el puto Culo Pero a ver ¿Cuántos son? Ah, pero le sube 13 niveles, eh Cuidado O sea Que le va a subir O velocidad O cosas de esas Pero espero que suba Algo bueno Que no le suba Comida, ¿sabes? Hablando de comida Me estoy muriendo de hambre Y yo Ah, no, yo no De repente ahora Escucho un ruido Ese De principio del día Que hace Yo no Es que tío La verdad Hoy play Va a enfadar No sé qué pasa O sea He hecho tres directos Y los tres se me han caído Es que es increíble Es que es increíble Es que es increíble El triqui puede ser de nivel Vamos a subirle Velocidad Más velocidad Madre mía Se empieza aquí a rugir ¿Qué dices? Que para el siguiente episodio Mi cabrón El tuyo Hay que hacer Un patio gigante Para los Diosarios Sí, sí O sea Habrá que empezar a hacer ¿Dónde está el bicho? Está mal aquí Porque en realidad Nuestra casa ya está O sea ¿Por qué queremos el segundo Si, si O sea De momento Vas a dejarla en paz Vamos a tirar Más adelante De un directo Tu tío no ¿Qué? Chaval Esa lanza Iker Se está despertando Que puño Hacer el patio ese ¿Uno de qué? Nada Olídate Olídate Vale Falta ya Mucho la verdad Mira a nuestro niño Están aquí Los tres ahí juntito Se han bugueado o algo Y nuestra casa Hijo Está ahí arriba Mira ese árbol sagrado El árbol sagrado Y la rosa sagrado Lleva otra para casa Lleva otra para casa Sí ¿Cómo era? ¿Cómo era? Deja apretar el círculo Y te pone Seguir todos Arriba de todo Vale Y luego Cuando los lleves Le das a círculo Y pone Silbar Detener todos Y le das ahí Bueno Te siguen ya Vale Yo me quedo aquí Con el bicho este A ver si se me extraña Te aviso Este bicho Es muy mongolo Es mongolo O sea El estrenador Es mongolo Así que lo te lo digo Es el Dinosaurio Más tonto De la prehistoria Sí, sí Así que lo te lo digo Tenemos ya O sea Si tres Cinco Seis Seis Tero Más el tera No Seguir contando El tera este A ver De verdad Estoy quedando sin comida Tío O sea Con el cocina o algo Vale Quítale el carno Que el carno Tiene un montón de comida Y cocina el agua Algo Tío De verdad Al carno Sí, sí El carno Tiene ahí mil de comida El chaval A ver Manonaca Hijo Hostia Tú lo que tiene aquí Hijo Sí, sí Es que se ha comido ahí A todo lo que veía Por ahí ¿Sabes? Increíble el chaval ¿Voy vas a ir? Eh, no, no, no Tú vas preparando la comida Yo ya le tengo casi el pájaro Voy a buscar un poco de madera Ya que tengo bastante espacio ¿Qué comida de pano? ¿Qué dices? Tío Puedo la cocinar Ya está Quédate ahí Ahora vengo Vale, vale Vale, ya tenemos el ptero Ahí creo Nivel 39 Se nos ha quedado A ver qué estadísticas tiene Vale Le ha subido Un montón Y la velocidad Madre mía 80 de velocidad La han subido Energía también la han subido Creo Y el peso también Se lo han subido Vale, vale Pues perfecto Le doy a Seguir Uy Vale, ya me sigue Vale, pues un nivel más Mira, me falta menos de medio nivel Y ya puedo la montura, eh Vale, pues Voy a craftear un par de De ¿Cómo se llama, tío? Joder, que no me sale, tío Un par de paredes, macho Que si me da mucho PX Un par de paredes Ah, vale Ya Paredes de madera Así me da bastante PX Vale, metimos aquí El ejército, eh Eh, tienes comida Porque es que me estoy muriendo, tío O sea, estoy flipando Eh, en el seguro O sea Sí ¿Dónde estás? Uno de comida No, 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 no Vale, voy a craftear A ver, ¿dónde está? Pared de madera Toma, tendría nueve Nueve múltiples Estos cocinados Nueve ¿Eh, te gestionan un arco? Eh, sí, sí Un arco y una flecha, eh Una Tío, aún no subo de nivel Cuesta un montón, macho, ahora Eh, Basil ¿Me puedo hacer la pechera Esto de pantalones De piel ¿Me los hago? Como quieras Sí Sí Para la siguiente armadura Tienes que tener la piel desbloqueada Tienes que tener Todo desbloqueado Todo es la armadura Así que No, no, me refiero Hacérmela en plan De ponérmela ahora Eh, sí Hácela De hecho, yo también lo voy a hacer Que tenemos un montón de piel Porque los dinos Se han comido a Toppeter, ¿sabes? Sí, pues no de piel Porque yo lo tengo Joder, pues yo tengo 200 y pico de piel Espera, que ahora hago un par de pecheras también Voy a ver aquí ahora Eh, yo tengo pantalones ya, eh O sea Pero que los tengo que bloquear Sí, sí Porque, si no Eh, vale He desbloqueado aquí tuberías Para tener ya agua en casa Sí, porque hijo Eh, vale ¿Dónde está esto? ¿Y la armadura? Ah, vale Aquí me cago Hay pantalones Sí, sí Qué chaval ¿Qué hace, tío? Es que se mueve loco Esto de bajar para abajo y para arriba Hay pistolas, chaval Qué guapo Eh, hola Hay un rifle Hay un bazooka Hay un francotirador Hay una escopeta A ver cuánta piel Eh, pues Eso de cristal ¿Cómo se consigue el cristal? Eh, en la montaña En el volcán Sí En el volcán Sí, sí En el volcán Te echo pechera ya, eh Démelo Y te echo pantalones Pero lo que veo ya tengo O sea, ya tienes Y te lo he dicho, compañero Lleva, déjala Ahí para preparar, ¿sabes? Pues toma, hala Para ti Para ti Y para ti ¿Qué haces? ¿Qué haces? Y para ti también Toma Eh, ¿sabes que necesitamos Un montón de piel, no? Sí que hay piel Joder, sí que hay piel Me cago en Y yo tengo aquí 70 más Va, pero me falta fibra Increíble, eh Que me falta fibra Aquí tengo fibra Ah, cinco, cinco, cinco ¿Cuánto tienes? Cinco Ah, pues nada Vamos a coger fibra Ah, aquí hay niebla Increíble ¿Niebla? Sí, sí, sal Vas a flipar Vas, típico ¿Me has dado el arco? No Toma Aquí fuera lo tienes Con tres flechas y todo, eh Soy puta amo Y tengo una, tú bien Espera, que te levantes No, espera, espera La flecha no la cojas Pues nada Mira, toma, toma Dame la flecha Dame la flecha Esas tres Toma, te doy esta flecha Ah, una flecha de las Tranquilo Porque yo ahora te hago una cosita No, no, la flecha es tranquilizante Sí, ya Te lo he metido Que chaval Toma, cuatro flechas tranquilizantes más Ahora tiene cinco Que ya te va a montar un dino Que chaval Vale, vamos a coger fibra Pero a saco O sea, increíble, tío ¿Cuánto llevas de vídeo? Ahora lo digo Tres, dos, uno ¡Pra! Trece minutos más unos diez de antes Pues veintitrés más o menos Vale, pues Yo de ti comenzaría En plan de las tuberías Y lo de los ¡No! ¿Qué? Pensaba que han muerto, tío ¿Te hago cash como algo de piel? De piel, sí Lo querías, te lo sabes Lo querías Qué chaval Ahí va, dale Toma el fuego, chaval Nada, que es más lindo que el dini, ¿eh? ¿Sí? 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 ¿Te crafteo patas y eso? Nada, vale Sí, sí Y casco Así que querías Te crafteo ya la vida Vale, tío Toma ¿Estás aquí delante? Vale, vale Ya he subido niveles Podemos Puedo craftear ya La montura del tirar Toma esto Y te queda el casco Espera Toma ¿Dónde está el tira de asqueroso este? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No lo creo Espera, perdón Aquí ¿Qué necesitamos? Madre mía Lo que necesitamos, Iker Creo que no lo tenemos, ¿eh? ¿Pero me quieres mi casco? ¿Qué? Te quiero mi casco, tío ¿Te lo he tirado? Joder, hijo Increíble, chaval ¡Lol! ¡Tú! ¡Nuestro strike se ha demorado! ¡Nuestro strike se ha demorado! ¡Es macho y hembra! ¿Macho? Me lo ponía Mía, eh Se ha enamorado, tú Eh, pues tendremos Quería, sí, a lo mejor Pero eso no sé cómo se hace Haz la montura de la salida Sí, estoy buscando A ver si tenemos Todos los materiales, tío Porque Creo que no Vale, sí, sí Madre mía ¿Por qué tenemos Tantachisina, WTF? Ah, claro Porque me puse a matar Me puse a matar Bichos muy raros ¿Tanto qué? ¿Tanto qué? Chitina Es que me puse a matar Trilobites Y eso tiene un montón Vale, esto aquí Vale Es que me pierdo No sé dónde está la puerta Es que la puerta está mal puesta Ahí, tío Sí, yo lo veo bien Pero es que Me lo llevo Pero déjame subir el nivel El pingao Dámelo Tú ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Tú, es que lo va a matar Es que estoy yendo Vale Cerca del suelo Dale a la X X, X X X Dale a X ¿Qué haces? Tú, tú, tú Y que no sabes montar un tela, tío De verdad Le daba a la X, ¿eh? Joder, hijo Pues vaya X que tienes, tú Vale He subido bastante nivel Eh, súbete O sea, súbete Deu Tí, 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 tí ¿Qué hizo? Mira Le he dado a otro botón ¿Lol? ¿Pero, lol? ¿El, lol? ¿Por qué me puedo jugerte? Eh, vale ¡Oh! ¡Ahora! ¡Ey! Que te llevo, crack Que te llevo, crack No, ni, no, ni Como me suelte Como me suelta Como me jazga No, que no tengo estamina Que tengo que bajar Eh, mira como se llama El dicho este No puede ser Que le ha puesto ya ¡Avionesta! ¡Avionesta! ¡Será verdad! Ponte debajo, ponte debajo Ponte debajo Te he llevado, ¿no? Es que, es que sí Pero que me caigo aquí No me encuentras, o sea Vale Vamos a nuestra misión de hoy Y se va a extraer un castor ¿Un castor? Sí, sí, un castor Tío, mira que armas más gigantes, tío ¡Increíble! ¡Mira el espíritu de abajo, Iker! ¿Queréis que surte ahí? ¿Serpientes? ¡Soy un avioneta! ¡Uuuh! ¡Mira cómo vuelve! ¡Mira de serpientes! ¿Qué hay, tú? ¡Hay lag, tío! Porque está cargando el mapa Nunca hemos estado aquí, tú ¡Ya! Mejor, mejor que... ¡Dios, que lag! ¡Ya, arriba! ¡Ve más lento, ve más lento! ¡Me quedas sin esta, mira! ¡Me quedas! ¿Te has pedido una hostia? ¿Cómo? Un momento ¿Esto qué es? No, tío He pensado que era la planta especial, tío ¡Dios! No se va a volar, Iker, por favor, no No, no ¿Queréis a volar? Mira ¡Y ojo! Está muerto ¡Ay, una violeta! Está muerto ya, por favor ¡Dale al triángulo! ¡Dale al triángulo! Tío, hombre Voy a acabar O sea A ver No he visto mi juego Que se me dé mejor Pero tal vez que tonto Ayurita, ¿eh? Tive el 41 Ha cagado Me volví ¡Que me ataca, Iker! ¡Compis! ¡Me atacan compis! ¿Qué hago? ¡Que me viene más, tío, bro! La familia me ha venido No sabe aterrizar O sea, la amiga Le veía a X, ¿eh? Pero cerca del suelo ¡Ah, vale! Ahí, ¿ves? Hay que emulsar ¡Ah, amiga, amiga! No, ahí si le das un clic ya está Mira, mía, mía Atento, ¿eh? Despego para... Con X despegas Y con X aterrizas Joder, Iker Eres aquí, tío ¡No! Iker, Iker Mira, mira lo que hay aquí, chaval Está la mierda de dinosaurio Este volador Está cagado Es verdad, eso ¿Qué dices? Aquí arriba, tío No hay ni idea, que cagado ¿Qué dices, otro día? Que te llevo, crack Espera Espérate A ver, gente Necesitamos un castor ¿Cómo os quedáis? Un castor, vale, pues Yo cogeré el castor ese Y en el siguiente episodio Haría lo de las tuberías Y lo del patio, eso Sí, sí Porque la verdad es que Sabes ¡Eh! Rayo azul Sí, rayo azul ¡Eh! Tírame al agua No Hay un carno aquí Vale, es que esta zona Es de carnívoros O sea, está apetado de carnívoros Esta zona Así que Vale, pues mira que tenemos Delante del rayo Pues como que no, ¿eh? Sí, viejo, sube Porque sube, sube Hasta la nube Y un rex Hay un rex aquí abajo Lo tameamos Tú, que no, para No, nos vamos de aquí Vale, gente Vamos a acabar aquí el episodio Creo yo ¿Cuánto llevamos? 21 minutos Más dos días antes Llevaremos unos 30 y pico Supongo Va a quedar un poco corto, ¿eh? Iker Hay que hacer algo Hay que tener algo Un castor o algo, tío Sí, tío Hay que temer un rex Hay que temer un rex Es que no Gente Hay que temer un rex Todos lo sabemos Vale, eh Quédate aquí Es que voy a subir de nivel Al bicho este Voy a subir de nivel Al bicho este Increíble, chaval, ¿eh? Que como me venga Alguien a matar Estoy muerto, ¿eh? Tranquila Aquí la gente es pasiva Sí Hostia, tú Creo que se ha quedado el árbol Tío, pero Es que el bicho este Tiene 400 de daño Ahí hacía yo Va, sube, sube, sube O sea, coge Hostia ¿Y cómo te cojo? Con L2 Se coge con L2 Y se te cae con R2 Iker, es que lo quiero hacer Vale, voy a hacerme la rex Y dime quién nivel es Iker Tienes que decirme Qué nivel es Tú, que no Eh, no, eh Hostia ¿Qué viene? ¿Pero necesita el nivel o no? ¿Pero necesita el nivel o no? ¿Pero qué va a haber? ¡No! ¡Sin estamina! Hostia, te puedo quedar muy cerca del rex No, eh Mierda, sin estamina ¡Que viene un rex! ¡Corre, Willy! ¡No tengo estamina! ¡Ponte debajo ya! ¡Ponte debajo ya! ¡Joder! ¡Estoy debajo, Willyrex! ¡Joder, tío! ¡Que viene a por nosotros ya! ¡Joder! Es que, es que lo tengo que hacer No, es que hay de todo ahí No, no, no Se le ha jugado Va, vale Por este camino Suelen haber cosas Vamos a ver Es que quiero también Algo Antes de que abribe el episodio Por aquí Suelen haber cosas Vale, suelen haber gorilas Te puedes matar Encima el gorila Bueno, pues hay un carno Comiéndose una tortuga La tortuga está Ha pillado hoy, eh Dos estragos Un diplocus cayéndose en una roca ¿Vale? Sí, pues otro Eh, otro tema Mira, yo de ti Mira de aquí, eh ¿Qué? Y que te viene de tres cosas Con eso te digo todo Sí, ¿no? Es que, tío Le falta también a este bicho Pero a saco, eh Súbete A ver, espérate Que se puede cagar el bicho Vamos a casa ¡Hala! Hacemos la cama ¡Hala! ¡Lol! Mira esto Una cascada ¡Qué guapo! ¡Hala! ¡Qué guapa esta zona, ¿no? ¡Hala! ¡Ay, que me caigo! Vale Vamos a temer un lobo El lobo no necesita montora, por cierto ¿Serio? Sí, te montas ¿Quieres que se suelte aquí con el bicho este? ¡No! ¡Oh! ¡Qué hay ahí! Mira esto ¡Uy, hasta mira! ¡Pero qué hay ahí! ¡Dios mío! Hay tres alosaurios Que son peores que Rex Ya te lo digo yo A ver, yo y yo pa' casa ¡Pero qué! ¡Pero que ahí se dice a lososaurios! ¡Adiós! No, yo y yo Y aparece el rayo Al rayo, al rayo Ahí, ahí, ahí Ahí se veo, Iker Es que El rayo me parece que Lo han puesto hace poco, ¿eh? O sea Porque es navidad Ahí estás colado, ¿eh? ¿Qué hay en el rayo? Bota de agua, dos hogueras Y vaya Y saco de dormir ¡Perfecto! La bota de agua Te la quieras porque ya tengo ya la mía ¿Qué coño? Se ha formado como una estructura, ¿no? Venga, venga, pa' acá, anda Es que la cara está enganchada ¡Lol! ¡Lol! ¡Esto es de WPX, WPX, Iker! ¡Esa jarra! ¡Esa jarra es WPX! ¡Hola, que se abre! ¡Hola! ¡Qué guapo! ¡Es de Pteradodon, creo! ¡Mira la foto! Es algo como parecido a Pteradodon, ¿no? ¡Hostia, qué guapo, tú! A ver cuántos niveles he subido Uno, gracias Ah, vale, casi dos, vale, vale Estoy a punto de subir otro Yo dos Vale, hay un rayo azul aquí abajo Tío, que te vengas ¡Adiós, tío! ¡Adiós, tío! Adeus Hay un rayo azul aquí abajo Pero es que está, creo que, yendo de gente mala Tengo frío, tío Como que estamos en la nieve, ¿sabes? Aquí aún no ha bajado ¡Oh! ¡Mira ese bicho de detrás! Ah, que está arriba Ese es pasivo al no hacer que lo pegues Y ese coge un montón de piedra, ¿eh? Pero un montón O sea, tú ves una hostia Una piedra te da como 400 o 300 de piedra A ver si bajas ¿Dónde está el rayo? Arriba el todo Pues voy a cogerlo desde ahí ¿Eso puede ver? No Yo sería la hostia, ¿sabes? Claro, claro, claro Esto... Vamos a despedir, ya, ¿no? Sí, sí, sí Y ya en siguiente episodio Pues abrimos el rayo hasta, ¿no? Bueno Eh, pero vamos a la nieve, ¿no? ¿Qué? A despedir Vamos a la nieve a despedir ¿A dónde? A la nieve Vale Es que creo yo todas las ideas Vamos al volcán Y que no lo sabes Ni, no, ni, no, ni, no, ni, no, ni Buah, no, no, no Aquí va, aquí va Aquí morimos Aquí morimos Aquí morimos De todo morimos ¿Lol? ¿Por qué los árboles están rotos? ¿Qué coño? Ah, aquí hay un rex Ya sé por qué están rotos Eh, dos rex Y un mamut Dos rex y un mamut A la nieve Es mala idea Sí, a ver La verdad es que es mala idea, ¿no? Dos rex y un mamut Eso es... Yo, 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 yo Tito las torchas por si acaso ¿No? Pues yo despediría Cogiendo el rayo ese Porque está de abajo casi ¿Qué hay? Vamos, güey, rex Mi vieja, guay ¿Hola? ¿A mí tampoco? ¿Ahora? ¡Hola! ¡Oh! ¡Oh! Bueno ¡Uh! ¡Uh! Cógelo porque yo ya tengo desbloqueado eso Así de frío Uy Ven para acá Venga, Iker Vamos a despedir el episodio ahora Así que ya Ah, tenemos todo el px Increíble Eh... Venga, despedir Todavía espero que les haya gustado el vídeo Eh... Y eso Y bueno, vamos a despedir el vídeo Pues tirando al Iker A este sarco ¿No? No, no Estaría guay No, no No, no No, no No, no Venga Así que gente Espero que os haya gustado este episodio Eh... Ahí no porque hay 6 ablosaurios Que son como 50 rex Básicamente Así que nada Espero que os haya gustado el vídeo Y hasta la próxima Adiós Nos vemos en el canal de Iker Matrix En el siguiente episodio Increíble Y se caga detrás de tu cara Sí, sí Ya ¡Gracias! 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 ¡Gracias!